Pues hombre, que bonito, no hay nombre de Karen y compadre, seguimos avanzando con los temas de la suegra, que todos los van a ver ¡Ay, papá! ¡Anda vez! Y el que se sienta bien, mexicano, que se avienta un grito arriba, ¡México! ¡Qué bonitos colores! ¡Ay, papá! Con cartitas y palabras, se enamora una mujer ¡Chiquitita! Pues ¿quién más? ¡Resplandos! ¡De tierra a canines de Sal! Con cartitas y palabras, se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas, no se echan a borrecer ¡Eso bien calado! ¡Papá! 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 ¡Ya nos conoces! ¡Resplando! Mi novia metió una carita, miratándome de olvidar ¡Pero como se me impuso! ¿Qué pensaba esa hija de siete, que yo le habría de rogar ¡Regora las mujeres! ¡Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar Dicen los gringos, never 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 Solo 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 Vas a ver Mejor citas He tenido Y les he pagado mal ¡Vamos, papá! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Eso, papá, tíralo! ¡De arriba, México! ¡Borito, bonito! ¡Eso, papá! Mejor citas He tenido Y les he pagado mal ¡Ponti más este hija de siete! ¡Y empiezo, empiezo a cachetear! ¡Votipas! ¡Esa, chorreada! Y hoy empiezo a enamorar ¡Ay, bonito, bonito! ¡Vaya, vay, cabrón! Cinco de mayo ¡Y apretarás! Bueno, mi gente, que suena fuerte el aplauso para el espectador de Tierra Caliente. Gracias, muchachos, por el apoyo. ¡Vámonos con una más, Dayana, del reciclador! ¡Por ahí viene, por ahí, mapano!